Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, la escuchamos, licenciado. Excelente, bueno. Buenas noches. Excelente, ya vamos a comenzar, faltan dos minutos, así que vamos a esperar a los demás compañeros para que igual comencemos ahí, ¿verdad? En punto. Bueno, vamos a iniciar en honor al tiempo, igual los demás compañeros, ¿verdad? Que se van incorporando, ¿verdad? Igual vamos a ir haciendo igual el mismo proceso de la semana pasada. Bueno, primeramente a todos, pues, muy buenas noches, espero que estén bien. Yo sé que algunos compañeros están cansados, otros compañeros, pues, yo sé que todavía están en labores de estudio, así que este es un esfuerzo, pues, que todos hacemos, ¿verdad? Pero sin embargo, yo sé que a este curso ustedes, pues, le van a tomar, van a sacar, ¿verdad? El provecho, ya sea en sus emprendimientos, proyectos personales o incluso en sus trabajos. Así que igual, bueno, que se van incorporando los demás compañeros, ¿verdad? Vamos a hacer un breve análisis con respecto a lo que estuvimos abordando la semana pasada, que eran los temas de marketing, ¿verdad? Los fundamentos. Ahora vamos, como cada sesión, pues, vamos a ir subiendo quizás un nivel. Entonces, a un nivel me refiero que vamos a ir haciendo algunos procesos un poco más avanzados, unos procesos que llevan un poco más de análisis. Y también quiero que, eh, no ser solo teórico, sino que llevar la práctica a la par y, y eso, pues, les va a dar como una ventaja, ¿verdad? Diferencial en el mercado, que ustedes sí planifiquen, sí hagan análisis de marketing digital, pero a la par llevemos eso, ¿verdad? Entonces, eh, me confirman, ¿verdad? Si miran mi pantalla. ¿Me confirma? Ahorita estoy proyectando, sí, ¿se visualiza? Sí, se ve. Sí. Vaya, excelente. Entonces, eh, la semana pasada, ¿verdad? Como estuvimos abordando, ¿verdad? En la última sesión, ¿verdad? La comprensión de los fundamentos de marketing. Entonces, eh, con respecto a los fundamentos de marketing, estuvimos hablando de segmentación y productos, estuvimos segmentando, me recuerdo que hicimos algunos ejemplos en la pizarra mágica, también estuvimos haciendo, ah, algunos análisis, ¿verdad? Que esto quizás fue uno de los temas más relevantes, importantes durante la sesión, que pudimos todos, ¿verdad? Practicar, incluso me recuerdo que uno de los compañeros, ¿verdad? Pasó a hacer sus propios ejercicios y esto, pues, como les digo, ¿verdad? La intención es que ustedes no sean los más ricos de Excel, los más ricos de una presentación de points, los más ricos tampoco de una, una herramienta, sino que puedan implementar, incluso yo les digo siempre, sean 50% teóricos, 50% prácticos y esto, como les digo, ¿verdad? Si ustedes van a trabajar en marketing digital o ya están trabajando, como les digo, sean súper pragmáticos y eso, como les digo, les va a ayudar a diferenciarse del resto y esto, pues, es como algo que igual todos podemos porque tenemos la capacidad creativa, tenemos esa, ese análisis, todos tenemos capacidad de análisis, criterio propio y también, ¿verdad? Estuvimos hablando esto del ciclo de productos, ¿verdad? Aunque aquí no profundizamos mucho ya que hay una semana donde nos vamos a focalizar en crear una oferta de valor diferenciada del mercado, cómo podemos buscar esos vacíos de mercado, cómo podemos ser más estratégicos, cómo podemos diversificar y también vamos a abordar la matriz ENSOFT, pero esto, como les digo, ¿verdad? Es un poquito más adelante, incluso aquí solo lo dejamos como en el tintero, ¿verdad? Solo para, igual, ¿verdad? Tenerlo en cuenta, pero sí. Y en esta sesión, ¿verdad? Igual para los compañeros que se vienen incorporando, ¿verdad? Vamos a abordar un tema que igual es complementario a lo de la semana pasada y que les va a ayudar, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? No quiero ser teóricos, quiero que llevemos la praxis a la par. Entonces, en la sesión, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo que tenemos, verdad? Es conocer, comprender el funcionamiento básico de las herramientas digitales para marketing, incluso vamos a ver Asana, vamos a ver una plataforma que también se llama Social Blade, vamos a ver también Facebook Business, etc. Entonces, de una manera demostrativa, pero yo les voy a enseñar lo básico, ¿sí? Entonces, incluso esto yo lo enseño con universidades, como la Universidad Don Bosco, se los enseño también a la Universidad Francisco Gaviria, con los estudiantes de prácticas, de ingeniería, de diseño de productos. Entonces, es algo básico. Entonces, algo básico que me refiero, muchos dicen, voy a ocupar la mejor herramienta tecnológica, voy a ocupar esto. Y yo les digo, sí está bien la herramienta, pero de nada sirve que ocupemos una herramienta si no sabemos el fundamento básico. Si hablamos de la computación, ¿verdad? Hablamos también de marketing 4.0, 5.0, yo les digo, está bien que hablemos del concepto, pero tenemos que saber cuál es la base. Y desde la parte, desde la ciencia, la parte metódica, la parte didáctica, es estadística. Ustedes tienen que tener una mínima base de estadística, incluso yo puedo darles una base de estadística, incluso eso vamos a abordar ahora, porque con eso ustedes van a interpretar las herramientas digitales y las van a analizar, ¿verdad? Así que, igual, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer la presentación, ¿verdad? Ahorita solo era una breve introducción. Entonces, se recuerdan que la semana pasada les dije, cada sesión va a ser un reto que tengamos en marketing. Esto va a ser como un laboratorio de marketing, que cuando ustedes, pues, tengan ya diferentes sesiones, pues, incluso pueden ver las sesiones y pueden sacar insumos muy importantes que les van a servir en el día a día. Así que, ¿cuál es la dinámica para la presentación, para mientras tomamos lista? Es la siguiente. Entonces, vamos a decir nuestro nombre, ¿verdad? Nuestro primer nombre y apellido, y a la par vamos a responder, ¿verdad? Ya sea en una palabra o dos palabras, ¿por qué perdemos clientes? ¿Sí? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Ya que mucha gente no es consciente que la comunicación, las buenas relaciones interpersonales, la confianza, los valores, las buenas prácticas, forman parte de una estrategia integral, ya sea de marketing, ya sea del 1.0 hasta el 5.0, 4.0, como dicen los expertos, así como dice Philip Kotler, humanizar la marca. Entonces, queremos hacerles conciencia que muchas personas perdemos clientes, incluso es algo constante que me dicen las empresas y en los proyectos, que hay alta rotación de personal, los clientes, pues, no son estables, de repente, o sea, estamos buscando clientes a cada rato y nunca podemos retener los clientes. Entonces, queremos hacer, ver cómo nosotros retenemos o por qué estamos, cuáles son esas variables que no las hacemos conscientes. Así que comenzamos con nuestra compañera Ruth Esmeralda Sarabia. Adelante, le escuchamos. Buenas noches, compañeros y compañeras. Esmeralda Sarabia para servirles. Bueno, yo digo que es porque no podemos perder clientes, porque no tenemos ningún tipo de publicidad, no podemos usar las herramientas, tenemos mal servicio o la falta de definir reglas de asociación de datos, que fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Excelente. Compañero Sandor, adelante, le escuchamos. Buenas noches, Sandor Corea. Yo diría que es por falta de seguimiento hacia el cliente. Gracias. Ok, excelente. Compañeras Mercedes, adelante. Le escuchamos con su argumento y su nombre para tomar la asistencia. Mi nombre es Mercedes Martínez. Buenas noches. Yo creería que es por falta de calidad o falta de atención al cliente. Compañera Nancy, adelante. Buenas noches. Mi nombre es Nancy González. Yo pienso que es por la mala atención al cliente y no darle la información correcta. Ok. Compañero Rodrigo, adelante. Buenas noches, Rodrigo Alarcón. Yo creo que por la falta de información, que a veces sea incorrecta, por la atención al cliente. Esas dos, me parece. Ok, excelente. Compañero Vialta, adelante, con su asistencia. Buenas noches, Joao Vialta. Yo creo que es por falta de empatía. Ya no vemos... Hola, hola. Sí, sí, te escuchamos. Adelante. Perfectamente. Yo creo que es por falta de empatía, porque ya no vemos al cliente como nuestra necesidad, sino como el hecho de que... Perdón, ya no satisfacer la necesidad, sino como el hecho de venderle y ya estuvo. Nos desinteresamos de él. Sí. Compañero Julián, adelante. Buenas noches. Mi nombre es Julián Alcensio. Yo diría que porque no se aplica bien lo que es el FODA. Excelente. Compañero Mario, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Mi nombre es Mario Hernández, ¿verdad? Y para el caso mío, pierdo algunos clientes a veces por no innovar, ¿verdad? Sería ese. Ok. Compañero Osmin, adelante con su argumento y su nombre. Buenas noches. Soy Osmin Díaz. Y, pues, como mencionó, una de las buenas prácticas que uno a veces no cumple es la impuntualidad. Podría ser yo. Ok. Compañera Jocelyn Arias, adelante. Le escuchamos. Buenas noches. Sí, le escuchamos. Alcohól está señalando. Una de las. Una de las cosas que nos hace perder clientes es la mala atención y la falta de calidad. Excelente. Compañero, permítanme. Compañera María García, adelante, le escuchamos. Un gusto. Buenas noches, un gusto. Yo diría que el mal servicio, el trato y la calidad muchas veces de lo que nosotros producimos. Excelente. Compañero William, adelante. Adelante. Buenas noches, William Clímaco. Y yo diría que por la venta de productos desfasados. Ok. Excelente. Compañera Marina, adelante. Está levantando la mano. Un gusto. Compañera Marina, adelante. Le escuchamos. Está levantando la mano. Un gusto. Creo que le está fallando hoy quizás el internet. Bueno, vamos a continuar. Compañero Ronald Medina, adelante. Yo pienso que sería por no escuchar al cliente y por falta de innovación. Compañera Mili González, adelante. Quería que pierda clientela por la poca producción de algunos productos y por la falta de catálogos actualizados. Ok. Compañera Ana Cecilia, adelante. Sí, buenas noches. Muchas veces nos perdemos por el mal servicio, por no atenderlos bien, por no darles seguimiento, o porque muchas veces no nos ven como confiables o no nos ven seguros de lo que nosotros estamos desplazando. Ok. Excelente. Compañero Mauricio Barahona, adelante. Lo escuchamos. Un gusto. Adelante, compañero Alfredo. Gracias. Buenas noches. Alfredo Benavides, yo pensaría que el lenguaje corporal negativo dice mucho y lo otro no responder oportunamente al cliente. Excelente. Compañera Jocelyn Castro, adelante. Buenas noches, un gusto. Buenas noches, Lick. Yo considero que se pueden perder clientes a través de la mala atención y la falta de capacitación del personal que está en servicio al cliente. Ok. Excelente. Por aquí nos compartía Marina dice que en un mensaje, ¿verdad? En el chat que se pierden clientes por no dar seguimiento y el interés por los resultados oportunos. También, ¿verdad? Está bien acertado ese argumento, ¿verdad? Que igual, ¿verdad? Todo nos ha pasado, ¿verdad? En algún momento, pero sin embargo lo podemos hacer consciente. Bueno, quiero ver quién más falta de los compañeros. Roxana, adelante. Hola, buenas noches. Yo opino que es por una mala calidad, atención al cliente y también una mala información, por ejemplo, por precios. Buenas noches. Ok. Compañera Sofía, adelante. Buenas noches, Lick. Perdón, voy ingresando. ¿De qué se trata la dinámica? Vaya, estamos haciendo un análisis dialéctico y argumentativo. ¿Por qué perdemos clientes en una empresa, un proyecto, ya sea social, un proyecto privado? Entonces, ese es el reto de esta sesión, ¿verdad? Para la presentación. Pienso que porque tal vez el cliente siente que no hay una relación entre precio y servicio. Puede que sienta que se le está entregando menos de lo que está pagando. Ok, gracias. Compañero, CS Integral, CSB, adelante. Su nombre, por favor. Jorge Martínez. Sí, adelante. Buenas noches. Sí, yo creo que en la mayoría sería la falta de seguimiento de los clientes actuales y la falta de información del producto que se tiene. Ok. Bueno, igual, considero que ya pasamos todo, ¿verdad? Si alguien faltó, ¿verdad? No se preocupen. Ahorita tomó una captura de pantalla para hacer evidencia que se tomó la asistencia. Y bueno, porque esta dinámica, ¿verdad? Así brevemente con micro learning es que tenemos que hacer conciencia, ¿verdad? Tener clientes, ¿verdad? No es una transacción, sino que una relación, ¿sí? Construir una relación. Por ejemplo, ahora en marketing van a tener ustedes un montón de retos y todos los días se está reinventando el mercado. ¿Qué es la nueva tendencia que está ahorita? Que ahorita la gente le va a debatir sus argumentos, le va a pedir más explicaciones, tiene una conciencia más evolucionada, más desarrollada. Y esto, pues, como les digo, ¿verdad? Hay algunas personas que se están aprovechando de la inflación de precios, ¿verdad? O de la crisis económica. Y como les digo, esas personas, ¿verdad? Siempre, siempre van a perder en el mercado. Por ejemplo, yo hace poco anduve cotizando una factura y en un lugar me querían dar, ¿verdad? Las 25 facturas, ¿verdad? En una imprenta me las querían dar a 50 dólares. Si yo cuando lo fui a imprimir, digo, ahí por el sabor del mundo o también ahí por la alcaldía, yo las conseguí a 25 dólares. Entonces, hubo un aumento significativo. Entonces, después hubo una persona que me fue sincera y me dijo, mire, yo no le voy a mentirme. Este es el precio de mercado. Si usted quiere las 100, le cuestan 45 dólares. Pero si solo quiere un paquetito medio, que es la mitad, yo se las doy a 25. Entonces, ¿a quién le compré yo, verdad? Con ese ejemplo, es que a eso se le llama discernimiento de los datos. Y yo a través de la ley de oferta y demanda sabía que, o sea, estaban inflando los precios, ¿verdad? Porque no era recomendable. Entonces, yo hice una relación con ese o con esa persona porque me fue sincera, ¿verdad? Entonces, desde el principio y como les digo, de todas las personas que coticé, todos le inflaban los precios. O sea, han de haber tenido sus motivos, pero como les digo, esto, el cliente no es tonto. Les digo, el cliente es astuto, tiene conocimiento, incluso puede saber más que todavía cuando es de los vendedores. Entonces, es de saber argumentar. Entonces, con esta dinámica que acabamos de pasar, ¿qué es lo que ustedes aprendieron? A tomar en cuenta esos aspectos para que no les pasen marketing, ¿sí? Si nosotros identificamos esos pequeños cuellos de botella, nosotros vamos a estar un paso adelante, como les digo, ¿verdad? Innovar es buscar soluciones, ¿verdad? A procesos, a personas, a experiencias. Así que, bueno, ¿me confirman, porfa, si miran mi pantalla? Sí, ¿se ve? Vaya. Se ve, excelente. Bueno, ¿qué vamos a evaluar ahora, verdad? O vamos a explicar? Son herramientas, las herramientas digitales. Bueno, ¿por qué hacemos este, esta correlación del tema de estadística con herramienta? Porque la mayoría de plataformas digitales que evaluemos tienen matemática. Nos guste o no, tenemos que saber un poquito de matemática, un poquito de estadística, ya sea estadística descriptiva o estadística inferencial. Ahora, con la parte de marketing 5.0, ahora ya evolucionó estos temas. Incluso, ahora, ¿saben cómo se le llama? Se le llama analítica empresarial. Ahora es un tema más evolucionado que la estadística. Incluso, la estadística, si ustedes, pues, igual, estudiaron en una universidad, se las enseñan a un nivel básico. Pero ahora, con los algoritmos de machine learning, IoT, las nuevas plataformas descentralizadas, pensamiento disruptivo científico en la computación, esto ya evolucionó como no tienen idea. Hay clústeres de datos, hay sectores de datos, segmentaciones, pero tiene la base de estadística, sí. O sea, no es algo quizás del otro mundo, sino que es algo bastante complementario. Entonces, ¿por qué lo vamos a estudiar nosotros? Porque ustedes van a ser sus propios analistas, van a tener su propio discernimiento, su propio contexto. Entonces, si usted no aplica estadística a su emprendimiento, otros emprendedores sí lo aplican. Y ellos van a sacarle ventaja al mercado. Entonces, ¿qué les digo yo? Bueno, la estadística, verdad, un poco, verdad, de lo que dice, verdad, dice que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que tienen una determinada característica en común para poder llegar a conclusiones a partir de datos numéricos extraídos. O sea, que es importante, en pocas palabras, que todos manejemos un poquito de estadística. No vamos a ser los maxes expertos, pero en publicidad y como publicistas tenemos nosotros un dicho, que tenemos que buscar lo que nos ayude a mejorar resultados. Entonces, ¿cómo ustedes van a medir una campaña publicitaria? Con estadística, sí, con porcentaje. Entonces, ¿qué es lo mínimo que tienen que saber? Calcular un porcentaje, sí. Bueno, en tipo de estadística, verdad, o se divide en dos grandes sectores, que es la descriptiva y la inferencial, verdad. Cuando hacemos inferencia es que realizamos estimaciones, realizamos proceso, análisis para nosotros tomar decisiones más acertadas, ya sea de un producto, un servicio, incluso lo pueden aplicar a un estudio de mercado, a un análisis de una campaña publicitaria, etc. Entonces, lo descriptivo viene siendo como la parte de recolectar datos, la parte de las variables. Para los compañeros que no sepan qué es una variable, una variable es algo que aumenta y disminuye. ¿Qué quiere decir? Que puede estar subiendo, bajando. Una variable puede ser el dinero, sí, porque puede aumentar o puede disminuir su costo, verdad, para ganarlo, verdad. Otra variable que puede ser el tráfico, sí, el tiempo en el tráfico. Otra variable es el tiempo de entrega de pupusas en una pupusería. Otra variable puede ser el tiempo que nos tardamos en cocinar en la casa, sí. Otra variable puede ser el precio de los zapatos, vea, donde los compremos, vea. Entonces, algo que puede aumentar y está como en un proceso constante. Entonces, vamos a, yo les voy a hablar incluso bastante de mi vocabulario, verdad. Proviene de eso, verdad. Yo les hablo de variables. Cuando me refiero a variables es que todo se puede medir. Incluso acá lo dice un gran empresario, lo dice Ricardo Pom. Se puede mejorar todo aquello que se puede medir. Bueno, ellos lo tienen bien claro porque han construido, verdad, empresas. Incluso yo tuve la oportunidad de hacer algunas conferencias con la directora de recursos humanos. Y es, ellos, fabuloso. O sea, tienen bien claro que todo le llaman variables, verdad. Algunas personas dicen, no, eso no cuenta. Todo cuenta en una empresa, todos los datos que se generan. Bueno, como les decía, verdad, según los tipos de elementos que lo conforman, verdad, lo que es la estadística, tenemos la descriptiva y la inferencial, verdad. Para este caso, verdad, igual, no voy a profundizar mucho, solo quizás lo vamos a dejar medio ahí, verdad, explicado, verdad. Quizás como los dos grandes escenarios, lo cualitativo, ya se los había explicado, verdad. Por ejemplo, que puede ser algo relacionado a categorías, algo relacionado también a argumentos. Incluso tenemos, por otro lado, lo cuantitativo, verdad, que sería números. Por ejemplo, si yo digo, 20 pupusas se echan en un minuto, por ejemplo, en una pupusería. Entonces, es una variable de números, ¿sí? Entonces, eso se le llama cuantitativo, de cuantificable, o de cuantitativo, verdad. Pero, si yo digo, bueno, ¿qué nacionalidad soy? Soy salvadoreño. Entonces, salvadoreño, como es un nombre, verdad, una categoría, o un argumento, entonces, a eso se le llama variable cualitativa, ¿sí? Y en la parte de inferencia, se refiere a la parte de estimaciones, proyecciones, cálculos. Algo más avanzado que, pues, pueden ser hipótesis, proyecciones, ya sea financieras, que eso igual se aborda en temas de publicidad también. Probabilidades, ¿verdad? La media aritmética ponderada. Sabían que muchas de las empresas trabajan con medias aritméticas ponderadas. Incluso ellos dicen, mi media aritmética es tanto por ciento para, por ejemplo, para perder clientes, para una media aritmética para comprar tienen. Entonces, algo que yo aprendí, ya sea en proyectos públicos y privados, es que en muchas organizaciones se ocupa, incluso en gobierno se ocupan las medias aritméticas para hacer compra, para contratación, etcétera. Entonces, ese es un tema bastante interesante, que igual no voy a profundizar mucho, porque la intención de esta sesión es bastante práctica. Ya vamos a lo práctico, ¿verdad? Para que ustedes, pues, le hayan un sentido, ¿verdad? Así que, compañero Rodrigo, te encuentras por ahí. Compañero Rodrigo, te encuentras por ahí. Sí, sí me he escuchado. Sí, la escucho, la escucho. Ah, va. Chévere. Entonces, tal vez, ¿qué argumento complementario podría dar con referencia a la estadística? ¿Cómo lo aplicas vos en tu emprendimiento? Ya quizás como en términos prácticos. Ahorita vamos con lo teórico, pero ya vamos a entrar a la práctica, ¿verdad? Entonces, tal vez, dale algún argumento a los compañeros de cómo aplicas esto ya en la práctica vos, para que ellos también lo puedan aplicar a futuro. Perfecto. En mi caso, lo comencé a practicar por medio de cuando comencé yo a hacer mi emprendimiento. ¿Por qué? Porque como a veces no tenemos definido el tipo de público que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo quería dirigirme para tener más ventas, yo me fijaba objetivos, ¿verdad? Parte de los objetivos era ver cuántas personas, cuánto me compraban, en qué zonas, cuánto más o menos eran los productos, cuánto se movía. Para ello, ahí uno también forma parte de la producción de los productos. Porque cuando nosotros no tenemos una proyección en cuanto a nuestras estadísticas, también nosotros no podemos tener una certeza de cuánto puede ser nuestro inventario. Y recordemos que el inventario, comenzando por ahí, es nuestra base para poder tener un negocio estable. Entonces, por eso siento que la estadística es importante. Por eso siento que, así como usted lo mencionaba, es de las cosas más importantes para nosotros poder avanzar en cuanto a ser un poco más rentable, ¿verdad? Porque aparte de esto, son elementos que nos hacen a nosotros ir creciendo en cuanto a nosotros vamos mejorando, pues, en nuestra, en la industria en la que nos encontremos. Así que yo, yo, yo así, así es como la pongo en práctica, licenciado. Sí, excelente, muy buen argumento. Compañera Sofía, ¿vos de qué manera intuitiva o a una manera más metódica o ya con un proceso determinado aplicas la estadística en tu emprendimiento o tu negocio o trabajo? Si nos puedes comentar ahí, ¿verdad? Un poco de tu experiencia y ya vamos a ir a la praxis, ¿verdad? Vamos a hacer algunos ejercicios de cálculo para que ustedes entiendan las plataformas digitales, ¿verdad? Más adelante. Adelante, compañera Sofía. Pues, fíjese que en cuanto al diseño gráfico, realmente nunca lo he aplicado, pero tengo un emprendimiento donde vendo carteras en línea y ahí sí creo que puse en práctica la media aritmética, porque me ponía a hacer cuentas de cuánto vendía al mes y así era como yo me iba abasteciendo, al menos aproximado cuántas carteras tenía que tener mensualmente para seguir vendiendo, ¿verdad? Creo que aplicando la media aritmética. Ok, excelente. Así como incluso la media aritmética lo ocupan en las escuelas, los maestros, dicen vamos a dividir las notas, ¿verdad? Las cinco notas de las cinco evaluaciones, ¿verdad? Y ellos pues sacan una media aritmética, ¿verdad? Y como les digo, ¿verdad? Es un método científico, sí, porque incluso hay una ley que se llama la ley del 80-20, ¿verdad? Se llama, y aquí se lo voy a escribir, ley de Pareto. Este es un principio, ¿verdad? Pareto, ¿verdad? Fue un científico, ¿verdad? Ahí dice, fue un filósofo italiano, ¿verdad? Que él se dio cuenta, y economista también, ¿verdad? Él se dio cuenta de algunas cosas que se repetían, incluso noten ustedes, ¿verdad? Que también les puede servir, que él decía que la mayoría de cosas, ¿verdad? Que sucedían en la sociedad, en la parte de la estadística, decía que era una relación de un 80% y 20%. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, con el grupo, yo ya vi una métrica que incluso, que a veces sucede que el 80% está bien activo y el 20% a veces falla, ya sea por el tráfico, por el estudio, por el trabajo, por un problema familiar, por un problema ya sea de conexión, entonces se cumple esa ley, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? ¿Cómo pueden incluso ustedes utilizar esto, verdad? Por ejemplo, el 20% de sus clientes van a generar el 80% de su ganancia, entonces, esto es un tema bien interesante, incluso anótenlo, ¿verdad? Quizás que denle una leída más a profundidad, y hay un montón de cosas que se van a cumplir, ¿verdad? Pero, ¿cómo van a hacer esto? Con porcentaje, ¿verdad? Ahora vamos a la praxis, ¿sí? Entonces, como yo les decía, ¿verdad? Que le vamos a poner la cerecita al pastel, ¿verdad? Para que ustedes quizás practiquen, ¿verdad? La idea no es ser tanta teoría, sino que empacharlos de teoría, sino que ahí me gusta que ustedes sean, o sean más que todo prácticos, ¿ok? Entonces, al ser prácticos nosotros, ¿verdad? Como les decía, el tema al principio es, el objetivo también es conocer, comprender el funcionamiento básico de herramientas digitales para marketing. Si ustedes van a hacer una campaña publicitaria, ya sea en Facebook, TikTok, Instagram, Google, u otra herramienta, YouTube, tienen que medir o entender de dónde vienen los porcentajes, ¿ok? Entonces, con estadística, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Vamos a calcular porcentajes, ¿verdad? Vamos a sacar una métrica cuantitativa, que es de números específicamente, y vamos al punto, ¿sí? Entonces, les voy a mandar la pizarra mágica, ¿verdad? Me confirman si... Algunos compañeros ya la tienen, ¿verdad? ¿Sí? Pero otros compañeros creo que no, ¿verdad? Entonces, ahí se las envié, me dicen si les llegó los compañeros. ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Ya lo tienen por ahí? ¿El enlace? Sí. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta sesión? Como les dije, yo quiero que vamos a comprender algunas herramientas. No la van a comprender rápido, pero por lo menos van a tener una base, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer puntualmente? Primero, ¿verdad? Sí, el reto, ¿verdad? Quizás a por acá. Mira mi diapositiva, ¿sí? Sí. Sí, se ve. Sí, se ve. Ok. Entonces, bueno, les voy a poner un ejemplo bien sencillo. ¿Qué vamos a aplicar? Calcular porcentajes y también vamos a calcular a través de nuestro discernimiento, nuestra conciencia, vamos a delimitar la lógica para resolver esto, ¿verdad? Entonces, dice, actividad, ¿verdad? Sofía, ¿lo puede leer, por favor? ¿En qué consiste la actividad? La primera línea, las dos, tres líneas. En la pupusería Toñita, tenemos un total de 1,556 clientes que lo visitan durante todo el año, pero, sin embargo, solo 999 personas compran pupusas. Ok. Bueno, entonces, si ven, tenemos dos cantidades, ¿verdad? Tenemos la primera, que es un valor total, y la otra es otra cantidad, ¿verdad? Entonces, siempre, cuando calculemos un porcentaje, vamos a tener una relación de dos elementos o dos variables. Entonces, esos dos elementos, le vamos a aplicar una fórmula matemática. Entonces, ¿sí? ¿Cuál es el paso 1, verdad? En la pizarra, ¿verdad? Acá lo vamos a ir haciendo. Entonces, el paso 1 dice que el número total, ¿cuántos son? ¿Quién puede leer? 1,556. Ok. Entonces, si gustan, ¿verdad? Van anotando en su pizarra, ¿verdad? 1,556, ¿verdad? Entonces, el primer paso es 1,556, ¿verdad? Que es el valor total. Entonces, esto lo vamos a dividir entre 100. ¿Por qué lo dividimos entre 100 y no 200? Porque 100 es la base de cálculo, ¿verdad? Para los temas de porcentaje. Entonces, ese es como el argumento, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos da? ¿Quién nos ayuda con una calculadora por ahí? 15.56. Va. ¿Cuánto? 1,556. 1,556. 1,556. Entonces, entre 1.000. Entre 100. 1,556 entre 100, ¿verdad? Creo que está... 15.56. 15.56. 15.56. 15.56. Va, no se preocupen. Estamos todos aprendiendo acá. Permítanme. 15.56. ¿Están de acuerdo todos? ¿Les dio eso a todos? ¿Sí? Sí. Entonces, el segundo paso, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice, verdad? El valor a calcular, el porcentaje, ¿verdad? Ese es el valor que vamos a calcular el porcentaje. Lo vamos a dividir entre el paso 1, ¿verdad? Entonces, si dice que los clientes, ¿verdad? Son los que compran en la pupusería, son 999. ¿Cuál sería el paso 2? El valor del paso, el perdón, el valor de a calcular en el paso 2, ¿cuál sería? 999. Entre 15.56. Entonces, ajá. Entonces, son 999. Entonces, nos vamos a la pizarra y colocamos, ¿verdad? Incluso, pueden ir haciendo este ejemplo, ¿verdad? Ya después van a hacer uno ustedes, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es los 999 entre el resultado del paso 1, ¿sí? Entonces, el paso 1 son 15.56. Entonces, me comentan, ¿verdad? ¿Cuánto les dio? 64.20. 64.20. ¿Ok? Entonces, como les digo, ¿verdad? Hay muchas fórmulas que, para sacar porcentajes, yo esta, como les digo, yo la he tropicalizado, incluso la enseño con los compañeros de requerimientos, con ingeniería, porque algunos temas son bien complejos. Entonces, el paso 3, ¿quién me hace el favor de leerlo, compañera Ruth? Adelante. El paso 3, ¿en qué consiste el paso 3? ¿Quién me lo puede leer, por favor? El resultado obtenido, agregar símbolo de porcentaje. Va, entonces, agregamos el símbolo de porcentaje. Entonces, comprobamos, ¿verdad? ¿Están seguros que está bien el proceso? 64.20 está arriba y ha puesto 64.24. Va, sí. Sí, ahí va, me falló ahí, 4%. Esos detalles son bien importantes, la verdad. Sí, exacto. Sí, ahorita, como yo solo estaba copiando, no había abierto la calculadora. Entonces, el primer paso, vamos a ver si lo cumplimos, dice, dividir entre 100, ¿verdad? Sí, eso no hay donde perderse. El segundo paso es que el número que vamos a calcular del porcentaje lo vamos a dividir entre el resultado del paso 1, ¿verdad? Sí, entonces, 999, que son los clientes que compran en la pupusería, entre 15.56, nos da 64.20, ¿sí? ¿Ok? Y luego, dice que el resultado obtenido, lo vamos a agregar el número de porcentaje, ¿sí? Entonces, acá, aquí es como lo interesante, entonces, que ustedes apliquen su propio discernimiento. Ya van a hacer un ejemplo, ¿verdad? Vaya, entonces, acá, el porcentaje de las personas que compran pupusa, ¿verdad? Entonces, vamos a decir 999, que son los, lo que dice ahí, ¿verdad? Las personas que compran pupusa, la va a ser igual a, ¿cuánto? El porcentaje. 64.20. 64.20%, ¿ok? Entonces, la lógica, según la lógica, ¿verdad? Nos dice que 1,556 clientes, ¿cómo vamos a saber el resto? Ajá. ¿Cómo vamos a saber el porcentaje? Por lógica. Ah, el resto es. Por diferencia. Exacto. 100%. Sí, 100 menos, aquí lo vamos a poner, 100 menos 64.20, es igual a, ¿a cuánto? Sería 35.80. 35.80. 35.80, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hemos aplicado un proceso científico básico, esas son de las fórmulas básicas, hay incluso otras fórmulas, ¿verdad? Entonces, si, si yo soy el publicista, ¿verdad? Y me invitan a la pupusaría Toñita, y la dueña, la fundadora, la CEO de la empresa, me dice, mire, fíjese que tenemos un problema, me dice, vamos a llamar, o sea, los expertos, tenemos este problema, fíjese que solo 999 personas durante el año nos compran pupusa, pero nos visitan 1,556 clientes. Entonces, yo quiero tomar una decisión tanto correctiva, o predictiva, o predecir, o cómo puedo mejorar ese cuello de botella. Quizás no estoy atendiendo bien a los clientes, no me funciona, no sé, no me funciona la entrega, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es detallar. Primero, ya nuestra mente funciona en base a porcentuales, métricas, o metrías, incluso esto, los antiguos, ya sea los egipcios, los babilónicos, los griegos, sabían y manejaban porcentaje. ¿Y por qué nosotros no podemos manejar? Les digo que todos tienen la capacidad, solo que a veces las matemáticas nos las enseñan de manera difícil, ¿ok? Entonces, ¿qué conclusiones llegaría, compañero Rodrigo, con este análisis de porcentaje? Ya tiene dos variables, ¿verdad? ¿Qué decisiones tomaría usted, y le diría como el experto en marketing digital, a la pupusería Toñita? Para empezar, yo quisiera, es que buscaría las opciones del porqué, vea, no toda la gente nos está comprando, ¿será porque nos hizo que nos compran antes y quizás no le guste el curtivo y la salsa? Entonces, hay que ver cuánta persona llevó curtivo y salsa. Si los sabores no son suficientes, si los precios son muy caros, si estoy haciendo de arroz, si estoy cerrando muy tarde o muy temprano, abro muy tarde, perdón. Entonces, por ahí me fuera yo, vea, por ese tipo de preguntas. O en este caso, yo creo que la principal es por los sabores, porque se ve que es un índice alto de gente compra, pues, o sea, más del 60% está comprando. Entonces, creo que buen sabor, por lo menos sé que buen sabor, pero siento que hay algo que le hace falta en ese tipo de casos. Ok, compañera Emilia, adelante, un minuto con su argumento complementario al análisis de estadística, que esto incluso lo vamos a hacer más adelante. Yo les voy a decir, vaya, calcúleme el porcentaje de esta herramienta, ¿por qué? ¿De dónde sale este porcentaje? Adelante, compañera. Yo quisiera saber, el 32%, el 35% que no compra, es que son acompañantes de los compradores, o qué edades tienen, si será que eran niños. Entonces, entonces, ¿por qué no compra? Entonces, pero el problema es que esta gente, aparte que es acompañante, gasta aire acondicionado, agua, o sea, gasta recursos. Entonces, podría poner un área, si es acompañante, podría poner un área de espera, a manera que no me gasten otros recursos, porque no puedo evitar que lleven un acompañante. Si fuese así, habría que ver también la aplicación de la parada, si está, por ejemplo, cerca de una parada de buses y la gente, es un punto de reunión. Cerraría entonces un poquito más para que no entren gente que no son clientes. Y eso me reduciría gastos. O sea, tendría más enfocarme. Yo, yo, yo creería que no es por los, o sea, tengo suficiente oferta, a lo mejor, porque llega bastante gente. Me voy a ver, me enfocaría más en los que no compran, que a lo mejor no compran porque no pueden o porque no tienen dinero, porque solo van de paso. Entonces, reduciría gastos para, para no gastar en las que no me compran. Ok, excelente argumento. Así como decía la compañera Emili, tenemos que delimitar las variables, conocer el porqué, la casuística. ¿De dónde vienen esas variables, verdad? Compañero Rodrigo, adelante. Sí, comprendo lo que dice mi compañera, con la única diferencia es que no me puedo enfrascar en, en el, en dejar de vender, sino en el progreso. Entonces, para mí, sí es importante ofrecer un, un, un producto con valor y con un poquito más de, 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 pues sí, un, un, un valor, una carta más amplia, pues, a lo que tengo, porque probablemente ya es por eso. Eso pienso yo. Sí, ok. Sí, sería duro para que compren. Ajá, ok. Sí, entonces estamos bien con los argumentos. Compañero Mauricio levantó la mano. Adelante, le escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante, un gusto. Este, hay disculpas que en, en la actividad no pude porque tuve problemas con el micrófono. Este, yo creo que la estadística se basa en clientes directos que llegan a, digamos, que cercan a la pupusería y preguntan por las pupusas y no compran. Este, por, por lo que estábamos discutiendo, ¿verdad? De que puede ser que clientes que, que decía nuestra compañera Mili, que anden, solo anden en la zona y que no, directamente a comprar. Yo creo que la estadística se basa en clientes que llegan directos a la pupusería y el, el, ahorita el, el problema es que compraron. Entonces, yo creo que, ah, también el argumento que decíamos, si tal vez llevo curtido o algo, pero ahí estaríamos en que el cliente ya compró. Entonces, ahorita el, yo creo que el, el problema es que no, el porcentaje es que no compran. Entonces, yo creería que tal vez ahí sería de, en ese caso para, para, eh, ¿cómo le diría? Ah, el problema de que por qué no compran sería de ver si, por ejemplo, si yo llegué y yo quería pupusas de, eh, digamos, de queso con loroco y no habían. Entonces, eso podía ser un problema al momento de, de ese porcentaje que no adquirió el producto en mi pupusería. Excelente. Eh, compañera Ruth, 30 segundos con su argumento complementario. Una pregunta, licenciado. En esta cosa que usted está mencionando, yo recuerdo cuando comenzó la Pizza Hut para ver qué era lo que los clientes le gustaban o no. Pasaban una estadística, pasaban algo que el cliente firmaba y decía que es lo que le gustaba, que no le gustaba. Sí. Yo creo que en una pupusería quizás me atrevería a hacer lo mismo, pienso yo, porque eso me indicaría que es lo que los clientes directamente no les parece. Pienso yo, voy a poner ahí que es anónimo, a modo que ellos no se sientan intimidados, sino que me puedan expresar el malestar, por lo cual me ha bajado producción. Sí. Entonces, incluso, eh, con ese argumento igual, yo les recomiendo, hay algo que se llama, ah, técnica de Max D. Entonces, con Max D, eh, es una técnica estadística que se pueden hacer estudios de mercado, se pueden hacer encuestas, parametrización de análisis de comportamiento, análisis de puntos de venta, etcétera. Entonces, eh, se puede hacer eso, ¿sí? Entonces, está muy excelente ese argumento. Compañeros, Min, adelante, 30 segundos. Sí, algo de lo que me estaba fijando es que, eh, se dice que son, son clientes directos, ¿verdad? Entonces, lo que no compran sería de ver qué es lo que entonces van, es, porque son los clientes, perdón, este, qué es lo que compran entonces, ¿verdad? Ajá. Si, si se tiene que son clientes, puede ser que lleguen a comprar otra cosa, bebidas o algo así. Ajá. Entonces, eh, igual, ¿verdad? Solo quizás para, para todos los compañeros, ¿verdad? La estadística se puede aplicar tanto para prospectar un lead, para ver lives en Facebook, se puede aplicar para clientes directos, indirectos, posibles clientes. Entonces, podemos jugar en todos los escenarios, pero sin embargo, las plataformas que vamos a analizar más adelante, esta es como la esencia, todo lo que envuelve a, a la herramienta digital. Los algoritmos son porcentajes, ¿verdad? Que se calculan de una manera sistémica, estructurada, y es por eso que le estoy enseñando esta base para que usted no se sienta perdido. Por ejemplo, yo de repente les voy a decir, vaya, compañero, cálcúleme por, de dónde sale este porcentaje. Queremos saber el por qué, ¿sí? Compañero Ronald, adelante, treinta segundos. Segundos. Bien, lo que pienso en, en el, en el, por, la, una de las posibilidades sería que son clientes que llegaron y por la gran cantidad de clientes que sí, eh, compraron pupusas, podría ser que no lograron, eh, esperar el tiempo de entregar las pupusas. Que hubo un cuello de botella en la producción o en, 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 en. ok excelente compañero adelante compañera Cecilia 30 segundos con su argumento complementario le escuchamos si yo innovara a lo mejor solo están haciendo de frijol con queso o solo de queso con oro entonces yo haría con queso con jipilín con mora o sea la innovación es lo que hace que lleguen más clientes por ejemplo yo vivo en un lugar que hacen de masa con chile entonces toda esa innovación es lo que le gusta al cliente ok una innovación en proceso excelente compañero Vialta adelante 30 segundos con su argumento gracias yo agregaría tal vez el precio usted lo explicaba al inicio muchos han han subido demasiado el precio de los productos indudablemente las pupacerías también lo han hecho entonces ahí es puede ser una posibilidad que antes un ejemplo antes las daban a 50 centavos y las están dando casi a dólar entonces tal vez la gente al ver los precios desisten de comprar ok excelente buen análisis de la casuística compañera Jocelyn te escuchamos 7 yo tengo bueno yo pienso que tal vez el local quizás hay personas que llegan para comer allí otras que llegan para llevar las que llegan para comer allí encuentran lleno porque se ve que es un lugar bastante habitual y conocido por las personas porque llegan varios clientes quizás puedan tener una buena referencia de que las pupusas son buenas y tienen un buen precio pero tal vez el local no es suficientemente grande como para dar abasto para todos los clientes entonces algunos clientes donde miran que está lleno y por no esperar se van ok también está acertado ese argumento entonces porque es importante como les digo que ustedes entiendan esta base mínima de estadística porque la mayoría de herramientas que vamos a utilizar es pura estadística o sea porcentajes por ejemplo pérdida de clientes cuántos seguidores tienen cuántos le dan cuántos suscriptores cuántos beneficiarios directos cuánto es el alcance así que esto es como la base ¿verdad? y si ustedes tienen esta base como les digo nadie le va a poder como dar un argumento diferente incluso esta fórmula hay más fórmulas similares a esta esta es la más básica incluso esta las enseñan economía ¿verdad? las enseñan administración de empresa los que las dominan casi con los ojos cerrados son los de diseño industrial ¿verdad? los ingenieros industriales ellos se basan muchos de sus análisis a través de estadística descriptiva y inferencial y ustedes pues pueden sacar buen provecho adelante compañero Mario con tu argumento mi argumento por lo que se vive en una pucería a veces el control que se tiene para tomar el pedido fallamos personas que llegan después de mí les atienden y los que llegan viceversa entonces eso incomoda ¿verdad? porque eso pasa en este tipo de negocios y eso es la realidad ¿verdad? que a veces 20 personas esperando pero llegó alguien que es conocido de alguien de la pucería y resulta que le despachan antes entonces habría que también revisar un poco el punto ¿verdad? que el orden es importante para los clientes entonces yo diría que por ahí está mi argumento ¿verdad? revisar la atención que se le da al cliente en este caso ¿verdad? por ahí me quedaría ok gracias compañero bueno así como ustedes miran ahorita en mi pantalla ¿verdad? incluso esta plataforma la vamos a estudiar a un nivel básico ¿verdad? no tan profundo pero lo que yo quiero es que ustedes ¿verdad? entiendan la base de la estadística lo del porcentaje esto es una una herramienta básica y pues esto como les digo así como dice los sombreros dice que rastrea estadística y análisis de redes sociales si hablamos de análisis estamos hablando de estadística descriptiva e inferencial van a haber porcentaje y van a haber un montón de números que van a decir ustedes ¿de dónde salen tantos números? y es la base de la fórmula que tenemos a ver compañero Rodrigo adelante nada más quería culminar mi participación siempre nada más aportando el porqué me inclino un poco más con con lo de la innovación porque si ustedes se dan cuenta al final conocemos diferentes lugares les puedo dar un ejemplo el pollo bonanza que no importa cuánta gente hay sino la calidad del producto es lo que nos hace comprar entonces si nosotros vemos que es un buen producto que tenemos variedad para elegir no importa cuánto esperemos vamos a esperar el tiempo que sea necesario para llevar nuestro producto entonces yo sí creo que la innovación por eso es importante por eso tenemos que tener productos de calidad y pues sí amplios productos para poder vender eso es nada más muchas gracias ok excelente bueno igual vamos ahorita a una sesión verdad un poco de preguntas y la idea es esa verdad compañera Cecilia levantó otra vez la mano no es que no la había bajado va entonces la idea es esta verdad que ustedes verdad si le pueden tomar fotografía o le tomaron fotografía a la fórmula practíquenlo en casa ok ustedes pueden hacer una correlación verdad clientes que me compran y clientes que solo llegan a preguntar verdad suscriptores y personas que me han comprado unas redes sociales entonces ya con eso y también hagan el análisis de la ley de pareto verdad que es ese porcentaje ahí ya tienen la base cómo hacer eso y como les digo ustedes van a descubrir patrones descubrir algunas algunos análisis de algunas variables que tal vez ustedes no lo visualizan pero como les digo la ciencia no nos miente así que vamos a hacer un breve análisis tenemos siete minutos ocho minutos para culminar compañera Sofía decime qué es lo que te pareció interesante en la sesión o cómo lo puedes explicar en tu emprendimiento adelante Pienso que esta fórmula es bastante importante aplicarla y también como nos ayuda a tener un parámetro de lo que de lo que podríamos sacar de nuestro emprendimiento por ejemplo yo creo que podría utilizar la cantidad de clientes que hasta el momento creo que he tenido durante el mes y los que me siguen comprando constantemente verdad entonces creo que lo puedo aplicar y ya ahí voy a poder ver mediante porcentajes por qué estoy fallando o por qué estoy teniendo tantas ventas entonces sí ayudaría mucho y ya lo siguiente sería investigar el por qué está teniendo éxito o por qué o qué es lo que me haría falta según los clientes verdad ok excelente eso sería mi filosofía la tesis y la antítesis el por qué de las cosas buenas y el efecto contrario incluso en marketing tenemos una estrategia así que si alguien está por ejemplo vendiendo a domicilio yo tengo que ver cuál es el efecto o hacerlo diferente verdad como un efecto diverso y complementario compañera Jocelyn Castro cuál consideras que fue el aprendizaje de esta sesión y consideras que te va a servir y ya lo puedes aplicar en la práctica ya el día de mañana o en unos cinco días verdad sí de hecho es la fórmula la fórmula por de estadística que Gostella nos mostraba porque si bien es cierto yo saqué la carrera de comunicaciones pero como la saqué con énfasis en inglés a mí me votaron muchas materias por ende estadística yo no la vi a profundidad sino que nada más nos pasaron un curso así virtual muy muy general para tocar este tema entonces ahora que ya veo que vamos entrando en este tema ya en materia de esto me quedo con esto básicamente porque es algo que yo no lo había tocado ok excelente compañero Sándor está anotando verdad con todo cuéntenos le gustó o como le mira sacarle provecho a este este conocimiento como les digo la base de las herramientas digitales es esto o sea esto es lo que a mí más me gusta les digo yo siempre que voy a una empresa a un proyecto mi mente ya va pensando cómo voy a calcular qué porcentaje voy a calcular y qué variables voy a relacionar adelante sí pues bien interesante la fórmula de hecho esto mis hijos se la enseñan aquí en el colegio este tipo de fórmula de estadística y pues yo lo que me llevo de aprendizaje es que el poco porcentaje de clientes que no me compraron para poderme enfocar más en ellos por qué no me compraron ya que los clientes que sí compraron pues muchas veces son clientes ya ya fijos pues que siempre le compran a uno entonces para enfocarme mejor en los que no y en por qué no lo hicieron ok excelente compañera Ruth de Esmeralda cuál considera que fue el aprendizaje significativo y considera que esto sí le va a servir como les digo esta es la base de herramientas digital ustedes pueden ocupar las mejores herramientas digitales pero si no saben su ADN su esencia el por qué de esa plataforma así que adelante compañera el análisis que se ha hecho en cuanto a clientes ese análisis está interesante fíjese sobre los porcentajes y cómo se saca ese tipo de situación para mí es nuevo en realidad yo tengo un negocio pero todo lo he hecho pues así como yo dije al principio preguntando tratando de ver cómo salir adelante y me ha funcionado pero hoy con esto siento que me va a servir muchísimo verdad así que en realidad lo que más me ha ayudado es eso de los porcentajes y como una regla una ley no sé cómo decirle para calcular los porcentajes de los clientes pérdidas y ganancias eso me gustó ok incluso esto lo pueden aplicar a pérdidas y ganancias pueden correlacionar costos y gastos y ganancias netas entonces el total imagínense que de mil dólares fueron sus digamos sus costos y hagan la correlación entonces eso como les digo ustedes pueden hacer un montón de relaciones de variable y esto como digo se hace súper interesante compañera Roxana adelante con su argumento dígame qué le pareció la sesión ¿verdad? y considera que esto ya lo puede aplicar ya mañana sí buenas noches me pareció muy interesante porque así como dice la compañera bueno puede ver uno como a las pérdidas y puede quitarse uno en en qué fallado en el negocio y la ganancia ok excelente compañero mil ya pasó no 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 ha pasado adelante escuchamos cuando se dijo hagan el cálculo yo empecé a sacar por regla de tres que es lo por resultado ¿verdad? y como ya es algo que hago como un automático y de alguna manera y creo que nosotros sí manejamos este el apuro calculómetro lo hacemos como cálculo lo que falta y veo yo a mí me sale así como fácil ah por esto es un montón de razones y buscar alternativas creo que el aprendizaje que llevo ahora es que tengo que anotar y hacer el listado de clientes para saber cuál de todos estos forma parte del porcentaje que se va y empezar a ver las estrategias para poder retenerlos ok excelente bueno compañera Ana Cecilia adelante con su argumento dígame si esto ya lo puede aplicar y como les digo esta es la base de las herramientas digitales muchas de las herramientas que vamos a ver esta semana les voy a decir vaya de dónde cree que o sea háganme el cálculo de dónde y vamos a tratar de simular de dónde salen los números adelante compañera y bueno las estadísticas son reales no mienten en el caso mío yo trabajo en venta directa entonces entre más demostraciones de más probabilidades tengo de que pueda ser una venta si yo doy cuatro demostraciones está la ley de promedio que es una estadística que va a salir una venta entre menos demostración de no voy a obtener ventas así que me gustan las estadísticas ok excelente bueno bueno entonces con esto vamos finalizando pues sin antes agradecer su tiempo su disposición verdad y pues en nombre de inglés corporativo pues le agradecemos su disciplina su asistencia su compromiso con su futuro verdad por mejorar tanto la calidad de vida ya sea de ustedes mismos de sus familias de sus comunidades así que igual siempre les recordamos que puedan igual avanzar en la plataforma digital y también verdad hacer el laboratorio semanal y por cualquier cosa igual verdad seguimos en comunicación así que que descansen nos vemos mañana a la misma hora así que muchas gracias nos vemos compañeros muchas gracias licenciado buenas noches gracias feliz noche gracias gracias gracias